Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias también al presidente del Tribunal de Cuentas por comparecer de nuevo aquí para presentar los informes de fiscalización. Los informes que, como ya señalaron anteriormente, datan en este caso de 2006-2009 y, por lo tanto, su vigencia y su actualidad es bastante cuestionable. Pero, en todo caso, vamos a realizar los comentarios oportunos sobre dichos informes para que el presidente pueda aclarar algunas cuestiones que nos parecen importantes. En el informe de fiscalización de la contratación del Instituto Nacional de la Seguridad Social se advierte de que el 92% de los contratos celebrados conllevaron modificaciones en el contrato con desviaciones sobre el precio inicial, que en algunos casos llegaron hasta el 100% del presupuesto inicial presupuestado, así como determinados retrasos en la ejecución de los proyectos. Esto ha conllevado una desvirtuación del procedimiento de licitación inicial que dio origen al contrato y, según el Tribunal, esto se produce debido a un mal diseño de los pliegos y a la falta de supervisión en la ejecución de dichos contratos. En este informe de fiscalización también señala que el Instituto Nacional de la Seguridad Social no contempló todas las posibilidades previstas en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres al no incorporar las cláusulas específicas para promover la igualdad entre hombres y mujeres. Y nos gustaría saber si el presidente tiene constancia si estas prácticas anteriormente señaladas se han mejorado en los años siguientes y si el Instituto Nacional de Seguridad Social ha ido incorporando las recomendaciones planteadas por el informe de fiscalización. El caso de la Gerencia Informática de la Seguridad Social es más grave y nos preocupa más, porque en el informe de fiscalización observamos cómo se incumplen las recomendaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas en informes anteriores similares y los aspectos más flagrantes son la cautividad tecnológica derivada de la contratación por un reducido número de empresas proveedoras, el posible incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público vigente en ese momento por el abuso sistemático de procedimientos negociados para la adjudicación en lugar de procedimiento abierto, la no inclusión de los criterios derivados de la Ley de Igualdad en la adjudicación y la recurrencia a externalizaciones para desarrollar funciones que son estructurales, externalizaciones en la contratación de personal. Estas prácticas redundan en no encarecimiento de los precios y a posible generación de redes clientelares debido al reducido número de empresas que son contratantes de la gerencia. Dado que se trata de un informe de fiscalización de hace diez años, me gustaría que el señor presidente nos informara de si tiene constancia, de que se han tenido en cuenta estas recomendaciones y de si en su momento se inició algún procedimiento sancionador derivado de las prácticas anteriormente señaladas, especialmente por el posible incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público, por el uso y la recurrencia a estos procedimientos negociados que señalábamos antes. Nada más. Muchas gracias. Gracias.